Hola amigo, Jesús Vargas, mi hermano, te pido una disculpa, he tenido muchísimo, muchísimo trabajo y aparte un poco enfermo de su servidor, está un poco delicado de salud, pero ya estoy en pie de nuevo y te quiero mandar un fuerte abrazo y un enorme saludo desde Acapulco, Guerrero Jesús, mi brother, un fuerte abrazo de Cromo, el más guapo del guapo, 100% rudo, arriba, arriba y más arriba Échale papá, ya